Hola a todos. Este no es un título clickbait y efectivamente Nana nos ha dejado en el peor de los sentidos posibles. Antes que nada quiero agradecer a todos los que con un solo vídeo le cogisteis tanto cariño a Nana. Os preocupasteis por ella preguntando cómo estaba en cada nuevo vídeo que subía. Muchos de vosotros colaborasteis económicamente también. Así que de verdad muchísimas gracias. Mi plan era regresar al refugio de Irene para grabar de nuevo a Nana, contaros y cómo iba yendo todo. Pero Nana no nos ha esperado, no ha podido aguantar y ayer mismo nos dejó. De verdad que no me lo esperaba. Estaba muy ilusionado con cómo os habíais volcado con ella para ayudarle a salir adelante, para que lo lograra. Pero no lo ha conseguido. Así que el vídeo de hoy, muy a mi pesar, va a ser muy diferente. Del que tenía pensado hacer. El vídeo de hoy es un homenaje a esta pequeña luchadora que tuvo la mala suerte de caer en manos de unos indeseables. Costó mucho sacarla porque ella se siente seguro muy mal. Vea cómo respira, ¿ya? Pero que al menos tuvo la gran fortuna de toparse, aunque fueran los últimos días de su vida, con Irene, quien le dio unas últimas semanas en las que pudo al menos llegar a conocer el amor y el cariño y acabar sus días en paz, rodeada de personas y perritos que la amaban. Y aquí tenemos a Nara disfrutando una naranja. Es que le gusta, le gusta la naranja. Qué rico, ¿verdad? ¿Quién le dio naranja? ¡Ay, ve cómo se la come! ¡Ay, qué rico! Y dice, sí, juguito, esa naranja está deliciosa. Aquí sí me chinean, ¿verdad? Y me consienten. ¡Ay, qué rico! También queremos que este vídeo sirva para crear consciencia. Y digo queremos porque Irene me pidió si podía contar su historia para crear sensibilidad con este tipo de cosas. Y que de alguna manera logremos evitar que esto siga ocurriendo. Porque esta es una historia sin perdón. Irene Aguilar, Ayuda Animalista Costa Rica. Hoy me siento triste, enojada. Tengo muchos sentimientos encontrados. En el caso de esta perrita, Nana. Un video corto, solo quiero decir algo. Nana es una perra que tenía dueños. Tenía una dueña que era joven aún no más de 50 años, a la cual nunca le importó el estado de su perra. Viéndola en el estado que estaba, nunca buscó un veterinario, nunca buscó ayuda en redes, nunca se interesó en buscar ninguna clase de ayuda para la perrita. Nosotros fuimos por un reporte a ver el caso y nos encontramos a Nana. Nana. Y no solo a Nana, nos encontramos a su compañero de vida. Un French Poodle también en total abandono, lleno de sarna y totalmente ciego de estar metido en el hueco donde estaba metido. Es increíble. Es increíble. Señora, ojalá usted llegue a ver este video. Yo no le deseo nada. La misma vida se va a encargar de cobrarle a usted lo que se hizo. No es posible. Este animal sufrió. Sufrió tanto. Si la gente supiera. Eres muy triste. Porque este animal tuvo mucho dolor. Este animal estuvo con mucho dolor. Tanto tiempo sin ayuda. Tanto. Pero rescatamos al oso. El hermanito de ella lo logró. Ese animalito va a quedar en casa. Queda adoptado por nuestra mamá y se le va a hacer un encierro especial. Pero es tanto que no tengo ni palabras para expresarle a esta señora lo que siento. Y al montón de dueños que tienen los animales en estos estados. Ojalá la vida descubre su maldad y su daño. Hace algo más de un mes, Irene recibió un aviso por parte de una chica acerca de una perrita que estaba muy mal. Pidiéndole que por favor la fueran a eutanasiar. Que estaba muy muy mal. Esta chica era la hija de la dueña de Nana. Irene llegó al lugar y para su sorpresa no sólo había una perrita con un deterioro exagerado. Sino que también había un perrito en situación de sarna y ceguera que también requería de ayuda. Pero bueno, la que sin duda estaba peor y por la que fueron era por Nana. Así que se la llevaron al veterinario para que la vieran de urgencia. Pero sin embargo, un rato más tarde, la consciencia de Irene la obligó a regresar al lugar y llevarse también al perrito, quien terminaría en casa de la propia madre de Irene. Donde por fin conocerá el amor y el cuidado que todo perrito se merece. El diagnóstico de Nana, por parte del veterinario, consistía en una rotura del cráneo que quién sabe cuánto tiempo la tendría la pobre. Una rotura que había causado una infección a nivel interno que originó la creación de pus y este a su vez dio paso a esa enorme inflamación que Nana presentaba en su cabeza y que llegó incluso a afectar a su ojito derecho. Nana pasó una semana internada en el veterinario y después de esto, cuando la perrita ya estaba un poco más estabilizada, Irene se la llevó a su refugio para que allí terminara de reponerse, que cogiera peso y fuerzas para cuando estuviera lista entrar a quirófano. Durante este tiempo, Irene tuvo que llamar al veterinario en numerosas ocasiones, pues más allá de darle un seguimiento, habían muchos días en los que Nana no quería comer o se sentía muy mal y lo que estaba ocurriendo dentro de ella es que la infección de la cabeza se le estaba empezando a pasar a la boca a través del paladar, donde ya tenía otra bola de pus que terminó reventando y sangrando y esta fue la razón por la que se terminó tomando la decisión de dormirla para siempre. Lo más triste de esta historia, lo que más impotencia nos causa, es que todo este sufrimiento se pudo haber evitado. Si la que fue la dueña de esta perrita hubiera tenido un mínimo de decencia y hubiera, aunque fuera, pedido ayuda, en lugar de someterla a morir de la manera más trágica y dolorosa posible. Lamentablemente, cuando la hija de la señora tomó la iniciativa de alertar a Irene, ya era demasiado tarde. El daño interno que Nana tenía ya era demasiado. Y aunque lucharon por sacarla adelante, Nana no logró aguantar lo suficiente y se nos fue en apenas un mes. Es muy triste ver cómo las personas dejan sufrir a sus animales, cómo son capaces de dejarlos morir agonizantes antes de hacer algo por ellos. Lamentablemente, la ley de bienestar animal en Costa Rica es muy débil y nada se puede hacer para castigar a estos maltratadores. Y es que además, si alguien quiere poner una denuncia, tienes que pasarte horas y horas en las comisarías para poder formalizar todo el correspondiente papeleo y trámites. Y todo para que después el maltratador o maltratadora en cuestión se salga de rositas. Estas leyes deben endurecerse para que protejan de una manera efectiva a estos pobres seres indefensos, que lo único que hacen en su vida es entregar amor incondicional sin pedir nada a cambio. Nana nos dejó, pero no sin antes conocer la libertad y el verdadero amor junto a Irene y los suyos en su refugio. Esas pocas semanas que estuvo con ellos representaron toda la vida que nunca tuvo. Ojalá cambiaran las leyes en Costa Rica y esta gente fuera castigada como es debido porque esto, esto es un crimen. Tener un ser vivo sometido a tal dolor y sufrimiento solo por la indecencia y vagancia, porque Nana sufrió, sufrió y mucho. Y no puede ser más injusto que esa señora quede tranquila en su casa sin la más mínima sanción, para que ahora le llegue otra pobre víctima a sus manos y le haga pasar por lo mismo. De nuevo, muchísimas gracias a todos los que habéis estado pendientes de Nana. Lamento muchísimo que estas hayan sido las noticias que os he traído hoy. Me hubiera encantado deciros que Nana está mejor, que va saliendo adelante poco a poco, que ve la luz al final del túnel. Pero la triste realidad es esta. Nana nos ha dejado. Pero no sin antes tocar nuestros corazones y esperamos que habiendo dejado también un mensaje de amor. Amor y respeto hacia los animales. Pues son lo más grande y hermoso que tenemos y desde el momento en el que entran en nuestras vidas, quedan a nuestra entera merced. Así que hagamos la diferencia y fomentemos el cuidado y respeto animal. Voy a dejar en la descripción del vídeo el simpe y el paypal de Irene por si alguien puede contribuir con algo. Le sería de gran ayuda, pues tienen más de 40 perros a cargo y unos 20 gatos. Y me consta que todos los días reciben peticiones de ayuda para otros muchos perros que están en las calles o en las casas, como fue el caso de Nana. Al fin y al cabo, perros que, sea como sea, están en situación de abandono. Muchísimas gracias por acompañarnos y formar parte de esto. Te mando un abrazo muy grande y nos vemos muy pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!